¿Por qué a veces es tan difícil vender para unos y tan fácil para otros? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestarnos el día de hoy. Este es un tema previo a un taller que los invito el próximo 25 y 26 de noviembre, ya como para cerrar el año e irnos con una buena estrategia en la cabeza para arrancar el próximo año con más fuerza. Esa es la idea de cerrar el año así. En Latinoamérica decir que somos un vendedor es un símbolo de ser un fracasado en la vida. Y eso es muy feo. Por eso nos decimos asesores, nos decimos agentes. No está mal decir que somos vendedores, es lo que somos en realidad. Entonces, yo les invito a que empezamos a entender que para ser el mejor vendedor tienes que ser un experto en lo que vendes. Y es profesionalizarte, número uno es creértela, lo más importante es evolucionar, innovar y aplicar unas estrategias en ciencias, en neurociencias, en administración, en innovación para poder entender o poder comprender cuáles son los procesos de venta. Y ser un profesional en lo que vendas es clave para poder hacer cierres efectivos. Yo desde hace ratito platicaba con Lorena, le decía, ¿y quién es la persona con la que tenemos contacto en un restaurante? El mesero, es el vendedor. Si el mesero nos trata mal, no volvemos al restaurante, independientemente que haya un chef atrás, un administrador, un gerente de compras que compra la mejor calidad de insumos. Pero si el mesero, este Carlos, no tuvo el tacto, no entendió lo que hacíamos o cómo queríamos que nos trataran, posiblemente no volvamos a ese restaurante. Entonces, para poder ser el mejor restaurante, es el mejor vendedor. Y estamos llenos de meseros en un restaurante, ¿no? Entonces, de ahí parte todo esto, ¿no? Algo muy importante, y es un dicho que a lo mejor lo usamos por todos lados, que la única constante en la vida es el cambio. ¿Sí? Y es una cacofonía, ¿no? Es decir que la constante más constante sea el cambio, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho Charles Darwin, que decía que no era el más inteligente ni el más hábil de las especies el que perduraba, sino el que se adaptara a estos cambios, ¿no? Y el que ha leído, si no lo ha leído, la evolución de las especies, se las recomiendo, no tiene nada que ver con el catolicismo ni con la religión. Esa es la evolución de las especies. No tiene nada que ver con este rollo, si es cómo van evolucionando muchos seres vivos para poder adaptarse a nuevos ambientes, a nuevos ciclos, ¿no? Y es lo mismo que pasa en nuestros ambientes de venta. Es adaptación a esos cambios, ¿no? Ahora, las reglas del juego es que las barreras de competencia están totalmente rotas, ¿no? Digo, y están sin nuestro control, ¿sí? Los extraños diseñan nuestros productos, los significados hablan, la publicidad tradicional ahuyenta a nuestros clientes y el marketing, perdón, el mercado está mucho más educado y mucho más informado de lo que estaba antes. Entonces, tenemos que tomar mucha conciencia de eso, ¿no? ¿Sí? Tu negocio o está cambiando o ya se murió. Entonces, el que no crea en esto y el que no evoluciona en el cambio, pues, créanme que le espera una muerte muy, muy cercana a su empresa, ¿no? O a su negocio o a su modelo de negocio. Voy a hablarles de cinco temas. Ahora está de moda. Yo veo, como hace algunos años, que yo empecé con el tema de innovación. La innovación la veías por todos lados, ¿no? Modelos innovadores, lo más innovador del mundo. Y ahora la palabra neuro está de moda. La palabra, anteponerle el neuromarketing, neuropublicidad, neuroarquitectura. Bueno, ya había hasta neurocomidas el otro día, pero, bueno, no entendí que era eso, pero alguien ya por ahí ya lo empezó a poner, ¿no? Cuando hablamos de neuromarketing, en realidad quiero platicarles qué es en realidad el tema neurálgico o cómo conocemos el ser humano y cómo para generar una neuroventa en el mundo inmobiliario o en cualquier otra industria. Esto es independiente. Digo, cuando tú puedes adaptar estas tendencias o estas metodologías a tu producto, a tu servicio, o a tu proceso, es mucho más efectivo para poder cerrar una venta pues con mayor continuidad, ¿no? Entonces, les voy a hablar de cinco temas básicos. Un tema es las neurociencias o la neuroeconomia, ¿sí? Neuroeconomics o la ciencia de la neurocomic science. La innovación, cómo afecta la innovación o cómo se involucra la innovación en nuestros procesos. Entender los insights de consumidor, que no es otra cosa más que entender qué es lo que siente, piensa, vive dentro de los tipos de mercados, dentro de los diferentes tipos de tribus urbanas, como las llamamos nosotros, ¿sí? El user experience o la experiencia del usuario o del consumer experience, que es prácticamente lo mismo, es entender qué experiencia va a vivir mi cliente o va al utilizar mi producto o al contratar mi servicio. Y el design thinking es una herramienta de co-creación. Es una herramienta en donde se conjunta toda la información que podemos sacar de estas otras cuatro áreas para hacerla de manera co-creativa y colectiva. Eso significa que los mejores modelos de innovación, las mejores estrategias de ventas siempre van a venir de la colectividad de mentes que piensen de manera conjunta. ¿Qué es esto? En un restaurante, como decíamos el ejemplo hace ratito, ¿quién dijimos que es el vendedor? El mesero. ¿Quién es el creador del producto? El chef. ¿Y quién es el administrador del restaurante? Pues el dueño o el capitán de meseros o posiblemente el mismo administrador. Pero no todo sale del mesero. No todo sale del administrador. No todo sale del chef. Si el chef puede hacer las mejores platillos para su gusto, para el paladar mundial, pero si la gente a la cual está dirigida no lo está consumiendo, pues el que tiene el contacto directo es el mesero. Entonces, imagínense cuántas veces han oído que en un restaurante involucren a los meseros en pensamientos o mesas de cocreación o tan thinking para poder pensar y modificar los modelos y modificar los platillos. Pues no, tú eres mesero, tú nada más atiende, el chef soy yo y el que manda aquí soy yo. Y ese tipo ni siquiera tiene contacto con el cliente. Entonces, lo que les quiero decir con este rollo es que en la medida que podamos involucrar las diferentes partes de una empresa, nuestro producto va a ser mucho más efectivo. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese tipo de planeaciones, pues desde la recepcionista. La recepcionista para mí en una empresa es importantísima. Y es Lupita la que se la pasa limpiándose las uñas y pintando y limándose las uñas todo el día. Dice, no, esa chica ni para qué la involucramos. Es la primera, es la cara de la empresa. Es la primera persona con la que tú llegas a un punto de venta, con la que tú llegas a una empresa y con la que vas a tener el primer contacto. Y es no importante, es lo que le sigue. Pero es la chica que tiene 8 mil pesos o 10 mil pesos de sueldo, ¿no? Entonces, nunca la involucramos. Pero mucho de la experiencia de ese consumidor va a surtir efecto en la manera que Lupita, o Cristi, o como se llame esta chica, trate a esa persona, como lo trate en el teléfono, como lo trate en ese primer contacto con un cliente. Y así sucesivamente en la cadena de la empresa. Entonces, empecemos con el primer tema. Voy a tratar de hablarles unos 8 o 10 minutos de cada una de estas áreas para decirles, pues, cómo vamos cerrando este círculo, ¿no? Y lo que haríamos en el taller, pues, sería profundizar en cada uno de ellos para poder aprender a pensar en una colectiva, a poder entender técnicas de design thinking que nos ayuden a evolucionar en este proceso de venta, ¿sale? ¿Qué son las neurociencias, no? O la neuroeconomía, ¿sí? Los principios básicos que tiene la economía en realidad son 5, ¿sí? Influyen otros, pero básicamente son 5. Uno es entender de biología, de psicología, de antropología, de economía, ¿sí? Y de ciencias sociales como la sociología. En la medida que tú puedas entender estas diferentes disciplinas, vas a poder entender cómo toma decisiones el ser humano. Y esto es desde un punto de vista neurálgico, desde un punto de vista biológico, anatómico, e interno de nuestro cerebro, ¿no? No me voy a meter en tema, la verdad es un tema bastante complejo, es un tema muy nuevo, es un tema que tenemos que hablar en términos científicos, y para poder entender eso, pues, si ninguno de los de aquí somos científicos, va a ser muy difícil que podamos irlos aprendiendo. Pero es bueno saber el contexto general. Lo esencial que debemos saber es entender cómo funciona el cerebro, cómo siente, cómo decide, y qué son las sociedades cerebrales. Eso es los influenciadores. Yo puedo tener mis decisiones muy bien plantadas, yo puedo tener mis decisiones y mis emociones muy enfocadas en lo que yo quiero, pero la influencia de la tribu, la influencia de los demás, me va a hacer cambiar mi manera de pensar y me va a hacer cambiar mi manera de actuar. ¿Qué pasa con la moda? Las mujeres se ponen lo que está de moda, no simplemente lo más cómodo, ni va a ser lo más adecuado a su cuerpo o a su fisionomía, pero si es moda, se van con la tendencia. Lo mismo pasa, es una toma de decisión, lo mismo pasa cuando yo vendo mi producto o servicio. Entonces, ¿cómo influencian esas sociedades cerebrales? La problemática, las limitaciones de las neurociencias, son muy nuevas, son temas que no tienen más de 50 años desarrollándose, son cuestiones que poco a poco han ido descubriéndose y no están muy bien sustentadas todavía. Hay paradigmas multidisciplinarios porque hay diferentes tipos de disciplinas, como lo decía al principio, biología, antropología, ciencias sociales, sociología, la misma economía, que tienen que estarse integrando. Y otra es la complejidad de todos los estudios y de la bibliografía existente. Es muy complejo leerla, es muy difícil de entenderla, si no somos científicos. A lo largo de la que nos hablan de neuronas y de células y de procesos biológicos y procesos de líquidos en el cerebro, pues no todos podemos entenderlo. Yo me incluyo, no soy un experto en ciencia, pero al menos tengo un poquito de estudio, he tratado de entender un poquito cómo funciona esto. Este es un libro que les pudiera recomendar, se llama The Astonishing Hypothesis, o la hipótesis increíble. En español le llaman la búsqueda científica del alma, no sé por qué le pusieron así. Y es una hipótesis revolucionaria para el siglo XXI sobre cómo procesamos la información. Este señor fue premio Nobel en ciencia en 1995, por ahí más o menos, 1984, perdón, no me acuerdo exactamente la fecha. Este hombre fue el que, en base a las hélices de ADN, empezó a descubrir nuevos procesos de pensamiento y de tomas de decisiones. Entonces, si a alguien les interesa y tiene un poquito de curiosidad sobre las neurociencias, empiecen con bibliografía de fácil lectura porque se van a meter en un tema. Yo he tenido que cerrar libros y aventarlos a la basura porque de plano iba en la página 50 y no entendía absolutamente nada. Sí es muy difícil de entender. Bueno, al menos para un cerebro como el mío. Habrá otros que sí, ¿sale? Entonces, la base de la neuroeconomía es que nuestras decisiones son simples actividades biológicas de procesos químicos en nuestras neuronas cerebrales. Sí, me sentí médico diciendo esto. Al final del día, son procesos allá arriba, dentro de procesos neurológicos, en las cuales procesamos tomas de decisiones. Eso es lo que quiere decir, en realidad, la neuroeconomía. Y aquí hay un tema que lo hemos venido hablando durante muchos años. No puedo dejar de comentarlo. Lo voy a comentar rapidísimo. En dos minutos, cómo procede la información a través de los tres cerebros. Los tres cerebros son tres regiones de nuestro cerebro. Que descubrió un doctor psicólogo que se llamaba Paul McLean en los años 60. Nos decía que teníamos una parte que es el córtex. Anatómicamente, es una parte derecha que es el hemisferio cognitivo, el hemisferio creativo. Ese es un tema anatómico. Pero desde el punto de vista de la toma de decisión, es el neocórtex o la corteza cerebral que radica toda la parte racional. El límbico, que es el cerebro un poquito más interno. Ese cerebro es el que va conectado al corazón y a los sentimientos y a las emociones. Y el tercer cerebro es el cerebro reptílico, que es un cerebro instintivo, que es el dominante, que es el cerebro más poderoso que tenemos, que es el que hace que tomemos decisiones sin preguntarle ni al raciocinio ni al sentimiento, simplemente al instinto. El córtex te provee de inteligencia, te provee de razón, te provee de análisis cuantitativo y cualitativo. Todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día lo hacemos porque somos inteligentes, porque es lo que más conviene. Yo compro un Honda versus el Mercedes porque me da más kilómetros por litro, mayor valor de reventa, mejor garantía, seguro más económico. Es una decisión inteligente, racional. El ímbico, me compro el Mercedes versus el Honda porque me siento más guapo, me siento más elegante, me siento más, me va a diferenciar, es una cuestión más emocional. Y hay muchísimas compras de por qué compramos una cuestión emocional mucho más que racional. Si fuéramos 100% racionales, nadie compraría un Rolex. No es lógico, no es racional, es una cuestión emocional. Y el cerebro reptílico es totalmente instintivo, es el que no le pregunten el sentimiento o la razón, simplemente toma decisiones y actúa. ¿Sale? Y es una decisión como esta de este muchacho que dice, yo me compro el departamento porque para mí va a ser un arma de conquista. Con esto sí logro conquistar a Lupita. ¿Sí? A final del día no es ni razón ni sentimiento, simplemente es una acción basada en instinto. Sí, y el proceso de memoria es lo que nos lleva a entender que casi todas las decisiones que tomamos son subconscientes e inconscientes, al menos en un 85%. Por eso preguntarle a la razón nos equivocamos tanto. Los mercadolos nos equivocamos cuando le preguntamos si va a querer un producto de X o de Y manera, pues colectivamente esos análisis cuentativos que se hacen, esos focus groups, pues mienten y se equivocan tanto. ¿Sí? Entonces, en el tema de neuroeconomía entender el proceso que conecta las emociones y las acciones. A final del día eso es. ¿Sí? Entonces, ahorita en siete minutos les expliqué básicamente cómo funciona el cerebro, cómo toma decisiones, en qué parte del cerebro radica, ¿sí? Revelar mecanismos neurobiológicos en las que se basa toda la toma de decisión. Eso es lo que hacemos. Va a influir dependiendo el estado de ánimo, va a influir dependiendo la posición socioeconómica, va a influir dependiendo el nivel sociocultural, la ciudad en la que vivimos, el ambiente o la atmósfera en la que nos movemos, va a tomar muchas de las razones y eso pasamos al siguiente tema que es el tema de cómo innovar en nuestro proceso. ¿Sí? La innovación no es creatividad, la innovación es una idea nueva que genera valor y es una gran diferencia. Entonces, ahora que todo es innovador, las empresas se llaman Innova Whatever, Innova no sé qué, todos le ponen, le ponen el Innova todo, ¿sí? La innovación si agrega valor es innovador, si no simplemente es novedosa y entre novedoso y innovador hay una brecha enorme, no es igual porque lo innovador, lo innovador te agrega valor y va a perdurar, lo novedoso simplemente va a ser algo nuevo pero si no está agregando valor no va a durar mucho, ¿sí? El valor se construye de tres maneras, hay un valor funcional, emocional y simbólico, el valor funcional casualmente tiene que ver mucho con la parte del cerebro racional es el valor que tiene el producto o el proceso per se, ¿sí? Si yo me compro un carro pues el valor funcional es que me transporta, que es económico, que jala muy duro, que carga mucho peso, ese valor funcional, el emocional es lo que me hace sentir a mí, cómo me siento yo, me siento más guapo, más atractivo, más efectivo, más poderoso, más guapa, etcétera, ¿sí? Y el valor simbólico es lo que representa en una estructura social, ¿sí? Entonces, si volvemos al tema del Rolex, que me gusta mucho con ese ejemplo, el valor funcional es dar la hora, ser exacto, ser una joya. El valor emocional, siento guapo, atractivo, me voltean a ver, ven que tengo un estatus diferenciado y el valor simbólico, y el valor simbólico es lo que represento, lo que la gente va a decir de mí porque traigo un X producto o porque compré un X tipo de servicio, ¿sale? Entonces, la capacidad de entender su trayectoria de compra, tanto emocional como simbólica, las ventas las podemos incrementar arriba de un 68% en promedio, a diferencia de vender simplemente un producto porque es racional, porque está bien hecho, porque es funcional, y no nada más es un tema inmobiliario, es un tema de cualquier tipo de producto, ¿sí? Y el principio de valor simbólico dice que la gente valora más las cosas por lo que significa que por lo que son, y grábense esta, esta frase, grábensela, llévensela y entiéndanla, las personas compramos las cosas por lo que simbolizan más que por lo que son, y es un último tema que digo que innovar es la habilidad de poder cambiar nuestro negocio tan rápido como para tomar ventaja, lo innovador dura muy poquito hasta que la competencia está viendo lo que estás haciendo y no nada más lo copia, lo mejora, y cuando lo mejora ya te quedaste atrás y dejaste ser innovador, entonces, el ser innovador es bien complicado, ser innovador pues toma mucho, mucha investigación y mucha constancia en tu proceso de modificar, por eso el design thinking que es el tema que vamos a ver al final es un tema que te ayuda a innovar de manera continua, la innovación como yo digo no debe ser perfecta, debe ser continua, la empresa que tenemos nosotros que se llama America Link tenemos una gran cantidad de herramientas de marketing inmobiliario, muy innovadoras, pues es lo más complicado del mundo porque cada tres meses sale una herramienta nueva, descubro un proceso, yo no soy creador de nada, simplemente soy un captador de informaciones, las acomodo y las presento y las vendemos, pero a los dos, tres meses ya están otras tecnologías superándose y ahorita en el era de la tecnología y la información pues esta tanta comunicación pues hace que tu proceso pues si no estás en el día a día innovando pues te quedas atrás, ¿no? ¿Quién sabe decirme qué significan esas siglas? No, no es Foda, no es el Dófan, el Foda, ni qué le llaman, bueno, esto lo vi hace poco tiempo, lo descubrí yo también, no lo conocía y me gustó mucho, la B significa volatilidad, la U es uncertainty, que es incierto, la C es complejidad y la A es ambigüedad y esto lo desarrollaron los Navy Seals en el gobierno de los Estados Unidos, su departamento de guerra tiene una universidad y ellos desarrollaron este tema de buca, ¿sí? para poder ver qué es lo que un soldado podía hacer en casos de indecisión y al final del día nuestro negocio funciona igualito, ¿sí? tenemos una volatilidad de mercado impresionante, tenemos un tema de incertidumbre fuertísimo, no sabemos, y más, estamos a punto de tener elecciones en este país, no sabemos qué va a pasar, si gana el PEG, si nos lleva a la fregada o si nos va mejor, hay una incertidumbre muy fuerte, ¿sí? y en nuestros países latinoamericanos pasa lo mismo, complejidad, estamos de la fregada, es muy complejo y otra es una ambigüedad de todo lo que hay en el mercado, entonces, este es un tema de que la complejidad tenemos múltimas decisiones, múltiples decisiones que tomar, la volatilidad es el rango de cambio que tenemos que tener, ambigüedad es la falta de claridad acerca de ciertos significados o eventos y la incertidumbre es que no tenemos claro el presente y mucho menos el futuro, ¿no? ¿sí? tenemos ahí algo de gráficas de cómo utilizar esto en su empresa si a alguno le interesa mándenme una solicitud y con mucho gusto se los mando o si se viene en el 25-26 nos meteremos muy profundo a este tema, ¿no? ¿sí? En un mundo buca ¿cuál sería el código? Conducta, conciencia y preparación. No hay otras, señores. Si no tenemos una conducta y ser muy constantes en nuestro comportamiento hacia cómo investigar estos mercados, cómo estar cambiando, tener conciencia de lo que está pasando, esto no podemos pasarlo por alto. Yo tengo que ser muy consciente de que todas las cosas que estoy sacando y que estoy ofreciendo pues tienen que tener un grado de innovación. A mí me consideran como un tipo que vende productos de innovación pues, híjole, a veces digo ¿para qué me tiene este rollo? Tengo que pasármela estudiando todo el tiempo. Por eso no quise estudiar medicina porque tenía que estudiar todo el tiempo y ahora me salió peor. ¿Sale? Y la preparación, ¿no? Es el mismo tema. ¿Sale? Cinco tips para vivir en un mundo buca. Anticípense. ¿Sí? Es bien importante anticiparte a la problemática que viene. ¿Sí? Entiendan las consecuencias de los problemas y las acciones que tengan que tomar. Entiendan la interdependencia de estas variables que puedan ir surgiendo. A veces no queremos entenderlas pero hay que aceptarlas. ¿Sí? Prepárense para desafíos y realidades alternativas. Cambien. No se enfrasquen. No se enfrasquen en un modelo que les fue exitoso de un día para otro cambia radical. ¿Se acuerdan de una cosita que se llamaba Blackberry? ¿Qué les pasó a esos tipos? ¿Se acuerdan de Blockbusters? ¿Se acuerdan? Les puedo platicar de Sección Amarilla, de Enciclopedia Salvat, de todas las empresas de Kodak, de todas las empresas que eran líderes en su ramo que nomás no la vieron y no decidieron cambiar. Y eran líderes en el mundo. ¿Quién no fue socio de Blockbuster? ¿Dónde está Blockbuster? No existe. ¿Dónde está Kodak? Líder en la fotografía. Siendo que fueron los inventores de la fotografía digital. No, existen. Chapter 11. Bye. Ojo, si le pasa a los grandes, no se puede pasar a nosotros. Sí, el Startup de Motorola. ¿Quién no tuvo un Startup? ¿Dónde están? ¿Y iPhone y Samsung? Pues que no se cuelguen Laureles porque una de esas alguien viene y los tumba. Así como no creíamos que tumbaban a Blackberry, ¿no? Pasó lo mismo, ¿no? Interpreten y aprovechen esas oportunidades, ¿no? Sí es muy complejo. Sí es muy compleja la innovación. Sí no sabes entender estas variables, ¿no? Fíjense esto. Es un supercenter en China. Más de 2 millones de marcas compiten. Y considera una cosa, el consumidor tiene capacidad de ver 50 mil marcas en una visita a un supercenter como estos. Y cuando salen, el 85% de todas esas marcas, de esas 50 mil, pasan totalmente desapercibidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos ven así. Así nos ve el mercado. Así ven tus clientes, tu producto. No está borrosa la imagen. Así es. Entonces, ¿eso es un mundo de ambigüedad? Es un mundo book. Esto es un mundo book. Estábamos saturados de opciones y estábamos saturados de información. Así está el día de hoy. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo cambio? ¿Cómo sobresalgo en un mundo con esta competencia y más en esta era de la información? Pues anticiparte. Es la clave para conocer a tu cliente y así vas a estar adelante del juego, ¿no? De otra manera, únicamente vas a estar redireccionando el mismo mensaje sin llegarle a nadie, ¿no? Complejo la innovación, ¿no? Digo, lleva pues mucho, muchos temas en los cuales tienes que involucrarte. ¿Qué son los insights de consumidor? El insight de consumidor es entender, si vas entendiendo cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones, cómo yo puedo innovar en mercados ambivos y inciertos, y lo primero que entender es quién es este consumidor y qué vive dentro de él. Pero esta investigación está allá afuera, en su escritorio, en sus oficinas, jamás lo van a encontrar. Los ciencias están afuera, hay que salir, hay que explorar, hay que espinarse y ahí es donde vamos a encontrar qué es lo que vive realmente un consumidor. Cuando tú vas a un supermercado y vendes un producto el que tú quieras, pues pregunta, ve, indaga, ¿qué está pasando? ¿Quién lo está comprando? Observa, fotografía, métete. Si tú estás en el mundo inmobiliario, pues ve a los showrooms, yo vivo en showrooms, yo vivo en departamentos muestra. Cada vez que veo un departamento muestra, me paro, me bajo y me hago pasar por comprador y quiero saber cómo me tratan, qué me dicen, qué me mandan, cuál fue la respuesta dos semanas después, cuál fue la respuesta al día siguiente. ¿La vendedora es un idiota que no sabe lo que me está vendiendo o realmente es profesional? Eso es aprender y eso no se aprende en la escuela, eso se aprende en la calle. Chequen esta imagen. Honestamente, hombres, ¿quién vio la bolsa? Levántame la mano a los hombres que vieron la bolsa. ¿La bolsa? No, 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 cuando les puse la imagen, cuando puse la imagen. ¿Sí? Ok, ¿uno? Ok, es el 10%. Los mensajes no son para todo mundo, los mensajes no van dirigidos a todos. ¿Y las mujeres, quién vio la bolsa? Todas. El vestido, la bolsa. Bueno, creo que ahí lo que venden es la bolsa, no es Louis Vuitton. Pero eso se trata, es un mensaje para mujeres, no es un mensaje para hombres. Entonces, cuando tú mandas un mensaje, tienes que entender quién lo va a ver y cómo lo va a ver. Es un ejemplo a lo mejor tonto, ¿no? Pero al final del día nunca falla, ¿no? Entender a quién va dirigido los mensajes. Entonces, si tú vas a mandar un mensaje a la calle, pues, investiga quién es quien lo va a ver y cómo lo va a ver, ¿no? Por eso decimos que la gente no sabe lo que quiere. ¿Alguien va a hablar de los caballos más de los Cens? ¿Alguno? Bueno, esta frase me gusta mucho porque ese es el resultado de un proceso que transformó la industria automotriz. ¿Sí? Esta frase, ¿no? Decía que si el ponero de un 10 automotriz, el señor Henry Ford, le hubiera preguntado a la gente lo que quería, posiblemente esa hubiera sido la respuesta. La gente no quería automóviles, la gente quería llegar más rápido de un punto A a un punto B. ¿Y qué es lo que decía la gente? Pues caballos más rápidos, que traguen menos alfalfa y que lleguen, que sean mucho más fuertes y que no tomen agua. Si Henry Ford le hubiera hecho caso a la gente, hubiera desarrollado animales genéticamente más fuertes y no le hubiera quitado los caballos a las carretas, que fue lo que hizo el señor. Generó un motor de combustión y dijo, ahí hay dos caballos de fuerza, que fue el primer motor. Tenía dos caballos de fuerza. Y de ahí se desarrolló el resto es historia, ¿no? Como dicen. ¿Sale? Entonces, ojo, lo que hice con esto es no hay que hacerle caso a la gente. Es muy difícil. Los ciencias de consumidor no están en la respuesta racional. Sí quería la gente llegar más rápido, pero no quería caballos más rápidos, pero es lo que la gente hubiera dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que codificar nuestro producto con nuestro consumidor. Sea el producto que tengas, tu producto inmobiliario con el consumidor, tiene que estar codificado, tiene que estar empatado, como esa bolsa con las mujeres. ¿Sale? Para poder codificar, tengo que entender lo que piensa y siente, lo que ve, lo que hace, lo que dice, para poder entender sus miedos y sus recompensas. ¿Con qué se siente recompensado y con qué se siente traicionado el consumidor? ¿Qué pasa con este comensal en un restaurante cuando le traes un mal platillo? Pues no está siendo recompensado como estaba esperando, va a pagar. ¿Sí? Entonces, recordar que todo lo que compramos en nuestras vidas es para cubrir miedos, ¿no? Ay Dios, aquí. ¿Sí? Y los miedos van a cambiar según los segmentos y siempre vamos, tenemos que tomar ventaja de ellos, ¿no? Lo que para mí puede ser un gran miedo, para otro puede ser algo totalmente fácil. Yo pagar una renta de X cantidad de pesos me puede dar pavor cuando hay otra persona que dice pagar una renta de 20 mil pesos, pues es lo que me cuesta el mantenimiento de mi casa Acapulco. Mis miedos son distintos. ¿Sí? Entonces, no todos los miedos van igual a los diferentes tipos de mercado, ¿no? ¿Sale? La primera pregunta es entender cuál es el miedo. Entonces, hablar de los beneficios de lo que compran un producto como el que vendo pero sin venderlo. ¿Sí? Eso significa que yo pueda entender cuáles son los miedos que viven en los subconscientes de esta gente a la hora que los empiezo a entender y a la hora que empiezo a ver qué es lo que le puede afectar en realidad a una persona o a mi mercado y le empiezo a vender las soluciones, no el producto. ¿Sí me siguen con eso? ¿Sí? Entonces, informar de los beneficios que da el producto y no vender el producto per se. Entonces, a la hora que tú sabes que la mujer que llega a comprar un departamento, sus miedos es que su hijo se rompa la cabeza en cada esquina, no nada más la seguridad de que se lo roben, sino hay muchos otros factores y tú empiezas, la vendedora, empieza a decirle, mire señora, en este lugar las esquinas están redondadas, todos los pisos tienen bla, 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 y empiezas a darle todas las soluciones a la problemática que ella no sabía ni que tenía. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Hacerle a tocar y tocar y tocar esa campanita y dice, oye, esto es lo que yo quiero. Le están atinando a lo que yo quería. Son magos, no somos magos. Simplemente entendemos cuáles son sus miedos y empezamos a darle esas soluciones. Entendamos quiénes son nuestros clientes, es la única manera de innovar y de crecer esta rentabilidad. Eso es Insights de consumidor. Ahora, la experiencia. La experiencia no está en ello, la experiencia es lo que mi producto le va a dar a mi cliente. ¿Sale? Entonces, recapitulo. Entiendo el cerebro humano, entiendo cómo piensa, cómo toma decisiones, entiendo cómo innovar en mi proceso. La innovación va a estar, pues, de hecho, linkeada a todos los demás porque, pues, mi proceso tiene que estar en base al consumidor, en base a la experiencia, en base al producto que yo ofrezco. ¿Sí? El producto es la parte innovadora de cómo lo presento, de cómo lo vendo y hasta del producto mismo. ¿Sale? Y la experiencia del cliente es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que la experiencia de mi consumidor sea mucho más conectiva? ¿Sale? Un cliente posiblemente no recordará lo que dijiste, pero jamás va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Si tú le generas una experiencia diferenciada, posiblemente no te olvide nunca. Vuelvo al tema del restaurante y no conste que no soy restaurantero ni sé nada del mundo de la gastronomía, pero si yo en un restaurante tengo una experiencia altamente diferenciada y me hacen sentir con la cuenta, con el producto, con el cumpleaños, con no lo sé, ¿sí? Jamás se me va a olvidar. Va a ser un día que siempre voy a recordar cómo me hicieron sentir en ese lugar. Y si fue negativa va a ser igual, igualita y no va a oler. Y si les puedo echar mierda se las voy a echar. El customer experience excepcional es creado cuando le demuestras al cliente que es valorado y apreciado en cada acción, reacción, interacción y transacción. Si tú no estás valorando a tu cliente en cualquiera de estas cuatro variantes, perdónenme, están jodisísimos o estamos jodidos. ¿sí? Cualquiera de estas variantes en un proceso de venta o de experiencia tiene que ser altamente excepcional para que el consumidor la recuerde y no lo olvide. Y acuérdense que cuando recuerdan nos compran o regresan y si regresan posiblemente compren. ¿sí? Entonces, cuatro claves para un customer experience excepcional. Hazlos sentirse únicos. ¿sí? Y esto, lo que he estado diciendo es así como que darle los tips básicos de cada uno, ¿no? Hay que conocer al cliente y enfócate en el viaje individual. ¿Qué va a pasar desde que llega hasta que sale? ¿Cuál es el proceso del journey map de un viaje de un cliente dentro de mi punto de venta? Dentro de la compra del producto y la postventa, ¿no? Si yo vendo un juguete a un niño y el juez sale defectuoso y mi nivel de postventa es pésimo, además de que le estoy dando en la madre al niño porque le trajo Santa Claus un juguete que ya no le funcionó, el servicio postventa fue pésimo, llegas a la tienda y dices, no, pues ahora la garantía, pues aquí nomás son cinco días y lo demás es con el proveedor y abre el proveedor, el proveedor no te contesta, contesta en un 01800, que te contestan a las 4500, les mandas la pieza por DHL, te la mandan porque no quieren gastar en DHL, te la mandan por paquetería y llega 16 días después el niño que le trajo el regalo y dices, oye, papá, pues qué onda con este rollo, sabes cuándo vuelves a comprar un producto de ellos, jamás en tu vida. Entonces, no nada más es el journey map dentro de un punto de venta, si van a una tienda departamental y la experiencia no fue realmente satisfactoria desde que llegaste hasta que te entregaron la bolsa con tu producto, simplemente vas a tener una desventaja muy competitiva ahí, aprovecha el momento cuando tu cliente está contigo, cuando tu cliente te está comprando, cuando ya llegó hay que actuar en tiempo e interactuar con él, aprovechalo, ya le hablaste, ya diseñaste el producto, ya vino, full, aprovechalo, nunca lo trates mal y si algo estuvo mal pues haz lo que tengas que hacer en tus manos para resacir ese daño y que no hable mal de ti, empodera a tu gente, darle el poder a la gente para poder interactuar, hay una anécdota que me gusta mucho que la leí un día, no me acuerdo en dónde, en una revista, creo que fue en Success Magazine, una de esas y decía que había un tipo en un hotel, creo que era un Four Seasons en Nueva York o un Wall of Astoria, uno de esos hoteles gran turismo y el tipo no sé qué pasó en la suite, que el tipo salió enojadísimo al pasillo, ventando, algo estaba malo, le dejaron bien lasto, algo, algo se quejó y en el pasillo estaba una de las sirvientas de las que hacen aseo aspirando el pasillo y sale el tipo echando lumbre y dice, y se acerca la chava y le dice, señor, ¿qué le pasa? ¿en qué le puedo servir? es que me pasó y empezó a ventar y vociferar, ¿no? ¿y sabe qué le dijo la muchacha? Señor, no se preocupe, su noche está pagada y además yo le regalo dos noches más. El tipo que te paga dos mil quinientos dólares en una habitación de esas, no lo vas a dejar ir nunca, no se va a ir al otro hotel. Entonces, le dieron el poder a la sirvienta que aspiraba el pasillo, ¿sí? de poder regalar una noche o dos noches. Decirle, señor, lo siento mucho, me apena mucho que haya tenido esa situación, su noche está pagada y además tiene cortesía. La sirvienta. Eso es empoderar a la gente, ¿no? Entonces, cuando tú empoderas, díganme si ese tipo va a llegar a otro hotel. Nunca. Bueno, a lo mejor sí va a llegar al hotel, pero si llegó al Four Seasons, a donde vaya que haya Four Seasons, el tipo va a quedar ahí. Entonces, al estar su equipo en entender el comportamiento del ser, no ser consumer centric, o sea, centralizados en el consumidor. Y, créanme, ahí está la clave de todo este rollo, ¿no? Y el cuarto es, sigue mejorando e innovando. La innovación, como dije hace rato, debe ser continua, no perfecta. En la medida que tú tengas la capacidad de modificar tu modelo de manera continua, vas a ser mucho más asertivo, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay algunas frases que he encontrado que me gustan mucho, ¿no? Dice, the most unhappy customers are your greatest source of learning, ¿no? Los clientes más insatisfechos son tu mejor fuente de aprendizaje. Eso lo dijo Bill Gates. ¿Sí? La percepción del consumidor es tu realidad. No la pasen por alto. Si el consumidor dice que eso no está rico, pónganle atención. Si el consumidor dice que ese departamento que ustedes venden no está bonito, tiene falta de calidad, pongan atención. Ellos son los que mandan. Al final del día, la persona que manda en una empresa es el que saca la chequera o la tarjeta de crédito y paga. Y en el 99.9% de los casos, si no es inversionista, se llama consumidor. Entonces, si no se enfocan 100% en él, es bien difícil que podamos innovar y cambiar y cambiarlo. A menos que tengas un producto de commodity en donde no importa el consumidor, vendas frijoles y estés basado en la canasta básica y pues a lo mejor tu atención va a ser qué tan rápido se los llevo, qué puedo innovar en un producto de consumo, en un producto de un commodity como esos, ¿no? Si construyes una gran experiencia, los clientes recomendarán a otros. El boca a boca es muy poderoso, Jeff Bezos, hoy en día uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Saben quién es, no? Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Es una de las empresas de mayor crecimiento en el retail a nivel mundial. ¿Sí? 70% de la experiencia de compra se basa en la forma en que el cliente se siente tratado. El marketing y la innovación son dos funciones principales de los negocios. Tienes que crear un cliente, es decir, vender. Y tienes que crear nuevas dimensiones de logros, es decir, innovar. Todo lo demás simplemente es administración de empresas. ¿Sí? Entonces, pues en realidad es bien profundo todo ese tema, ¿no? Y el quinto factor de lo que estamos platicando ahorita es el tema de cómo poner en la mesa toda esta información, mezclarla, utilizar la capacidad de tu equipo para poder pensar de manera colectiva. Eso es el design thinking, ¿no? Es una tendencia para la modelación de negocios inmobiliarios, de producto, de consumo o de servicio. ¿Sí? En la manera que tú puedas integrar a tus equipos de trabajo y amplificar tu producto con la capacidad de las mentes, de ellos, ¿no? Entonces, en un proceso co-creativo, pues va a ser mucho más poderoso que simplemente el dueño que pasa mucho en las empresas familiares, ¿no? Donde el papá es el dueño y casi, casi, y donde el dueño es el señor fundador de la empresa, el hijo quiere venir a innovar y no puede hacer nada hasta que se muere el viejo, entonces ya empieza a innovar el señor y luego hace sus propios equipos, pero se sigue teniendo el ego grande de que la empresa fundada por el abuelo y aquí nomás sus chicharrones son los que truenan y yo me enfrento muchísimo con esas empresas, ¿no? Y es bien complicado. Y luego también está la otra parte, ¿no? Las empresas corporativas en donde todos son decisiones corporativas, en donde nadie tiene decisiones, en donde poder mover un dedo tienen que preguntarle a 16 mandos medios, intermedios, entonces hay veces que el que cambia todo o el que no puede cambiar, entonces yo creo que debe de haber una media entre la capacidad de tener la decisión en una empresa y el saber utilizar las mentes de tu equipo. Como lo dije, la recepcionista sabe mucho del consumidor, el contador sabe mucho de cuentas, el abogado sabe mucho de los contratos y de los procesos, el fiscalita pues sabe de cómo manejarla, entonces si traes una idea innovadora y la metes y conjuntas a tus equipos a que procesen esta información y trabajen de manera co-creativa, créanme, las ideas son mucho más poderosas y además de que son más poderosas, son más fáciles de implementar, porque a la hora de que es colectiva la idea o sale la propuesta de valor de manera colectiva, pues no está el contador que siempre trunca, el financiero es el que siempre le da en la madre a la propuesta de innovación, no, es que no hay lana, ¿de dónde lo voy a sacar? Pero a la hora que él se involucró y está metido en el proceso y consigue las soluciones de manera colectiva, van a buscar la manera que esto se dé, entonces siempre la co-creación es mucho más efectiva, al final del día pues siempre va a haber el director general o el presidente del consejo que va a tomar la última palabra, pues el design thinking y la co-creación tiene cinco principios básicos, número uno, ser inspiradores, ¿sí? El involucrar a las demás mentes de tu equipo pues te va a ayudar a inspirarlos, a que se sientan útiles, a que se sientan partes del equipo y que los logros también sean parte de ellos, ¿no? Seleccionar a los mejores, no quiere decir que sean los mejores calificados, los mejores involucrados en un proceso, ¿sí? El barrendero o el acomodacoches puede ser muy importante en un proceso de co-creación y no es el mejor, el de mejor sueldo ni el de mejor, el que tiene mejor educación en universitaria, posiblemente ni a primaria fue, pero sabe mucho del proceso de mi negocio, ¿sí? Conectar mentes creativas, busco mentes creativas, busco mentes que sí tengan esas capacidades que a lo mejor otros van a tener experiencia con el consumidor o experiencia del servicio, pero la mente creativa sí va a tener esa capacidad de poder crear y de innovar cosas, ¿no? Compartir resultados con el equipo, involucrar los líderes, siempre tendrán la capacidad de involucrar los equipos y el desarrollo de la innovación continua, ¿sí? Esto significa a que en tu empresa, en tu proceso, en tu producto, pues involucres a tu equipo a pensar de manera colectiva, ¿no? No importa que tu equipo tenga que ser tu esposo, tu hija y tu vecina, posiblemente ellos sean muy buenos ejemplos para ayudarte en tu proceso, pero si tú quieres ser el mejor vendedor, si tú quieres ser el mejor arquitecto, si quieres ser el mejor inmobiliario, pues empiece a entender cómo procesar información, cómo capacitarte y cómo obtener información de otros y además, ¿saben qué? Es gratis. Es lo más bonito de todo, ¿no? ¿Sale? Si ustedes ven esas líneas punteadas, perdón, ese sería el límite de mi proyecto, ¿no? Todo lo que englobe mi proyecto. Aquí adentro van a ver prioridades de mi plan de negocios, llámalo desde producto, construcción, si hablo en el mundo inmobiliario, marketing, publicidad, permisos, tramitologías, ingenierías, comisiones, ventas, todo lo que tenga que ver, ¿sí? Con el plan del negocio, la inversión que le tengo que poner, los tiempos, los análisis, todo ese rollo, ¿no? Y tengo otras prioridades que son sociales, tengo que tener un beneficio social, tengo que hacer un bien, no nada más es un beneficio económico, si no generas un beneficio a la sociedad, pues, ¿de qué sirve que hagas un producto de renovación como lo que tú haces si no hay un beneficio para la sociedad? O sea, sí que hay un beneficio económico, por supuesto, es un negocio y te tiene que retribuir centavos a la bolsa, pero al mismo tiempo a la sociedad le estás retribuyendo algo, estás reformando un edificio que estaba jodido y lo estás transformando y estás embelleciendo la ciudad, o sea, a final del día lo estás haciendo, ¿sí? Si no, pues, pues, sería simplemente hacer algo totalmente troyano, ¿no? ¿sí? La co-creación es lo que los une a estas dos, ¿no? El poder, el poder, el equipo, el trabajo en equipo, el design thinking y el visual thinking es lo que va a unir esas dos prioridades, tanto de manera social como de manera de negocio, ¿sí? Y eso es lo que te va a balancear, ¿sale? Pues, conclusiones de esto es que en un proceso, en un proceso de innovación inmobiliaria como a lo que nos dedicamos nosotros, pues, es poder entender, pues, estos cinco factores básicos o así como, como puntos medulares de un proceso, de un proceso de cómo innovar en mi producto. si no incluyes alguno de ellos, pues, pues, será como el burro que tocó la flauta, ¿no? Que se sintió como servista, la puedes atinar, ¿por qué? Porque las condiciones de mercado estaban dadas en esa situación, porque había una demanda muy fuerte hacia ese producto y porque se dio, ¿sí? posiblemente en esas mismas circunstancias en otro lugar no hubiera funcionado igual o ese mismo producto en ese mismo lugar en otra época tampoco te hubiera funcionado igual. Entonces, sí hay que tener conciencia de que estamos en un mundo muy competitivo, estamos en un mundo buca, como lo decía yo al principio, en un mundo en donde el diferenciarnos es muy complicado. ¿De aquí quiénes son agentes inmobiliarios? ¿Quiénes están metidos en el mundo inmobiliario? Bueno, yo también soy parte de este mundo inmobiliario, yo también estoy metido en ese rollo, créanme, hay una, en especial en esta industria y en este ramo hay una falta de profesionalismo inmensa, en México estamos queriendo la verdad cambiar y que ojalá algún día lleguemos a regularizarla y a estandarizarla como otras como otras profesiones, hay una falta de profesionalismo gigante, gigante, a la vendedora inmobiliaria la ven como la mujer que se le crecieron los hijos y ahora como no sabe hacer nada es vendedora, creo que es un gran error catalogarlo así, hay mucha gente que así lo cataloga, yo lo escucho mucho, lo defiendo mucho, yo antes lo criticaba, yo también estoy metido, yo también soy parte de, soy un buen captador de inventarios dentro de los desarrollos y estoy dentro de una inmobiliaria muy grande y la verdad es que mi consejo hacia ustedes es profesionalícense, capacítense, estudien, entiendan de economía, entiendan de arquitectura, entiendan de construcción, entiendan de espacios, entiendan de procesos de venta, independientemente de la industria, digo, la inmobiliaria en la que estén, que muchas de ellas capacitan continuamente, yo en lo personal estoy en Keller Williams, es una de las que más capacitación da a sus asesores, pero es una responsabilidad propia, porque a final del día no hay una regulación, en este país no es como en Estados Unidos, yo en Estados Unidos soy agente inmobiliario, ni siquiera soy broker, no hay agente, y el agente inmobiliario tienes que pagar al menos para el Estado de California como 1.350 dólares anuales y nada más es California, yo no puedo vender en Arizona, ni en Texas ni en Florida, es California, yo vengo en Texas y saca tu licencia y tienes que chutarte un libro de este pelo, aventarte 7 DVDs y presentar tu examen anual y después de 3 años como agente puedes aplicar para cerrador y aquí yo veo que las tarjetas soy agente residencial, industrial y habitacional y comercial, dije, no, ¿cómo le haces? Vengo en todo y además en Cancún sí, en Cancún y en Hermosillo y en Tijuana y en donde quieras, es más, hasta en Costa Rica si quieren, sí, o sea, estamos en la calle en la verdad, entonces, yo creo que ya es una, como no es una cuestión, yo como arquitecto pues sí tengo título, tengo cédula, me aventé una carrera profesional, terminé, hice una tesis, presenté un examen profesional, sí, y tengo una cédula para eso, el correo de movilidad no la tiene, ni profesionalismo, digo, por ejemplo, ni licenciatura, ni cédulas, ni certificaciones de ninguna, y si me dices que la de Ampi sepa nada, no existe, no existe una certificación de nadie en este país, porque no está legislado, entonces, mi consejo y mi mensaje para ustedes que yo vivo entre vendedores inmobiliarios, capacito muchos vendedores inmobiliarios y les enseño a cómo entender qué pasa en el mundo de los clientes, qué pasa, cómo atender a un cliente cuando llega a un punto de venta, yo les, por ejemplo, les pongo un ejemplo que no es el caso para hoy, pero podemos, podemos segmentar en un desarrollo definido, pues que tenemos cinco, seis tribus sociales que son las que van a comprar este producto, yo por ejemplo, les digo, ¿alguno de ustedes, hombre, les gustan los Ferraris? Sí, a mí me encantan, ¿sí? ¿Alguno de ustedes es cliente de Ferrari? Yo tampoco. ¿Nos gustaría? A lo mejor sí. Pero imagínense que yo me pongo, tú, dices, es que me fascinan los Ferraris, son mi sueño, me encantan los Ferraris, ¿sí? Bueno, te fue bien un negocio, te ganaste una lanita que no esperabas, sacas del colchón, pides prestado, haces hasta lo que sea y vas y te compras un Ferrari, sigue siendo no un target para Ferrari, no eres mercado para él, aunque te lo hayas comprado, porque no eres una persona que tenga las características de un comprador natural de Ferrari, ¿sí? O sea, no es que lo menosprecie nada, y tampoco Ferraris te va a decir no, no te lo vendo, no, claro que te lo va a vender, por supuesto que te lo va a vender, pero no sigues, yo sigo siendo no un target para ellos, lo mismo pasa en un edificio, en un edificio de departamentos o un conjunto habitacional, habrá quien compre y llegó de repente un Empty Nester, un viejito que se lo compró, pues es un desarrollo para familias, bueno, pues no le vamos a decir que no al viejito, pues si hay que comprárselo, se lo vamos a vender con mucho gusto, no es mi mercado natural, ¿sí? ¿sí me cachan el mensaje? Bueno, eso es entender que puedo tener cuatro o cinco tribus sociales a las cuales esté enfocado el producto que tengo, ¿sí? El restaurante que está aquí a cinco cuadras donde la cuenta te va a costar 180 dólares por persona promedio, pues no es un restaurante para todo el mundo, es para cierto target específico, lo mismo son los desarrollos inmobiliarios, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas a un desarrollo inmobiliario con un target específico? ¿sí? Tienes, vamos a decir, familia marinela, como le llamo yo, en la que tiene el hijito de 14, 13 y 10, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿sí? Está el DINC, que es el Double Income, No Kids, que son parejas heterosexuales o homosexuales, no importa, pero tienen doble ingreso y no tienen hijos y no quieren tener hijos y no los van a tener, ¿sí? Es un target muy, es un nicho muy específico, ¿no? ¿sí? Y puedo tener los solteros, ¿no? El que no quiere ni tener, tiene novias, pero no se quiere ni casar, ni quiere tener hijos, ya tuvo, los hijos ya están grandes, pero mejor son los tres nichos específicos, ¿sí? Y cuando alguien, mis amigos, los mercadólogos y que hacen estudios de mercado cuantitativos dicen, pues este es un desarrollo específico para segmento B más, C menos o A menos, B más, o como dicen mis amigos en Colombia, categoría 4, ¿no? Dicen, perdón, estrato 3, estrato 4, estrato 5, ¿sí? Eso no quiere decir que va a conectar igual. Y les puedo poner un caso, yo puedo tener un hermano engendrados por el mismo padre, paridos por la misma madre, ¿qué más igual mi hermano que yo? Dos años o tres años de diferente edad. Mismo nivel económico, mismo nivel cultural, mismas tradiciones, misma religión, mismos valores familiares y morales, ¿estás de acuerdo? Pero resulta que yo soy familia marinela y mi hermano es un divorciado, gígolo, desmadroso, ¿ustedes creen que va a conectar lo mismo a mí que a él? Ah, pero somos iguales, pertenecemos al mismo sin nivel económico y sociocultural, ¿sí? Pero desde la perspectiva del código somos totalmente diferentes. Lo que me quiera es vender a mí, él va a decir, ¿y yo qué mierdas hago ahí? Yo no puedo vivir como mi hermano y yo no puedo vivir como él. Si me van a vender una casa en Valle de Bravo, pues yo voy a crear una cabaña en donde haya muchas familias, con cuatrimotos porque quiero que estén mis hijos y este tipo va a querer ventanas grandes, jacuzzi en medio de la sala y que nadie lo vea. ¿Qué hará su rollo? ¿Sí me explicó? Vean la gran diferencia. Entonces, no nos pueden tratar igual. Entonces, cuando una persona llega a un punto de venta, en específico un showroom inmobiliario, la niña de la recepción, la chica, el rupita, la que se lima las uñas todo el día, tiene que hacerle tres preguntas a este señor. Primera, buenas tardes, ¿cómo está? La primera. La segunda, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Viene a comprar un departamento para usted o lo quiere para invertir? No, pues lo quiero para mí. Oiga, ¿y cuántas personas conforman su familia? Eso es lo único que lupita le tiene que preguntar. Lo peor que puede hacer es entregarle una hoja con 400 preguntas para que llene una base de datos. Le dije, mi idiota, yo no vengo a hacer una base de datos para ti, yo vengo a comprar un departamento. ¿Sí? Lo que tiene que decirle es eso. Y a la hora que el tipo le dice, no, lo quiero para invertir, pues ya tengo dos segmentos, los que viven y los que invierten. ¿Sí? Entonces lo voy a tratar como inversionista. Y mi speech va a ser sobre inversión. Si viene para vivir, mi tercera pregunta fue, ¿cuántas personas conforman su familia? Si me dice, pues somos mi esposa, mi hija de 14, el de 12 y el de 10, familia Marinela, somos mi pareja y yo, denga. En ese momento, permítame, siéntese, gusto un café, ahorita se lo sirvo. Lupita, tienes un cliente categoría 2 y la vendedora Lupita, o sea, ustedes, tienen que saber el speech perfecto y exacto para el cliente categoría 2. ¿Cuáles son los miedos que tiene? ¿Cuáles son las carencias que tiene? ¿Qué es lo que lo conecta y lo que lo desconecta? ¿De qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuáles son, qué es lo que vive dentro de su consciente para que a la hora que llegue diga, no, esto es lo que yo estaba buscando. Pero si llegas y le hablas, mire qué bonito los pisos y mire, mire los materiales, puta madre, me dicen todos y toda la típica pregunta, oye, y aquí que la cochera cabe en dos carros, ¿verdad? No, imbécil, cabe en 16, así uno arriba del otro, ¿cómo? Sí, entonces, son el tipo de cosas que yo a los inmobiliarios constantemente les digo, please, entiendan quiénes son los tres. Señor, va a comprar un Ferrari, sí, le vamos a vender, pero no es target, este no existe dentro del mundo de los que compran Ferrari, no estás en ese mundo, ojalá estés un día, yo no estoy, ojalá yo también esté en ese día, pero si ahorita no estás, porque tú me dijiste que no estás, pues no sabemos ni cómo catalogarlo, pero no es un mercado natural, mi mercado natural son los tipos que ganan tan dinero y que ya tienen solucionadas las universidades, las colegiativas, las casas de verano, las vacaciones, tienen muchas otras soluciones y ya se pueden comprar un carro de ese tipo, ¿no? o un producto de ese tipo. Entonces, lo que tienen que hacer es entender los ciencias de consumidor, es entender qué pasa en la mente de esta gente para poder conectar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, estos son los cinco factores que tienen que involucrarse para una vil palabra como lo que está de moda que dicen neuroventa. Una neuroventa es en la que realmente estás entendiendo estos cinco factores, llevándolos a cabo para poder hacer esos cierres, ¿no? y ya después influirán técnicas de cierre de ventas, procesos, ¿qué pasa? Y una vez que detectamos, que identificamos, que innovamos en el proceso, que ya tenemos el producto, que ya trabajamos de manera colectiva con el equipo, ¿cuál es el proceso del cierre de venta? Y ese es otro tema, ¿no? Es cómo ir llevando una venta, cómo construir report, cómo estar dentro de una línea entre mi opening y mi closing para poder llegar a este punto. No quiero que sea mi mejor amigo, no me interesa ser mi amigo, me interesa cerrar y vender. ¿Sale? Y ese ya es otro tema de técnicas, ¿no? Y aquí les voy a dar algunos tips para que vean, ¿no? Si yo vendía centros comerciales, ¿sí? No vendas centro comercial, vende reconectarse con el mundo. Eso es lo que pasa cuando tú vas a un shopping center. No vas de compras, vas a reconectarte. Si vendes un departamento, no vendas recámaras amplias, vendes sueños tranquilos. ¿Sí? Simplemente son, salen algunas ideas, ¿no? No vendas casa de playa, véndese un padre cumplidor, un padre que cumple. Sé el triunfador de tu familia, se lo merecen tus hijos. You're a winner in life. Es una gran diferencia. Mira qué bonita la casa de la playa, sí, pues para eso hay mil hoteles, ¿no? ¿Sí? No vendas bar, vende estar vivo. No vendas clósetes grandes, más bien vende, aquí es el arsenal de tus armas de guerra. Aquí caben tus armas de guerra. No vendas cocheras amplias, mejor vende, aquí no hay golpes ni rayones para tus tesoros. Para los que dicen, no, mira, la cochera está bien amplia, mira, en esta cochera ni un rayón ni un golpe jamás va a haber un portazo. Eso te conecta más a que me digas que aquí caben tres coches. ¿Sí? No digas, hay cabida para el perro, mejor di, todos los integrados de la familia van a estar felices, incluyendo a tu mejor amigo. Es una gran diferencia. Cuando tú usas ese tipo de palabras, y créanme, todo eso trae un tema muy, muy profundo de neuromarketing de cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces los invito, ¿no? Despierten. Es tiempo para innovar, es tiempo de meterse a este rollo. Muchas gracias. Gracias.